Este fin de semana es en el cuartel, este es un curso que empezó en el año 2015, donde se está formando brigadistas forestales. Si bien ellos en el 2015 fueron unas 100 personas que hicieron el curso este, bueno, hay un grupo de 58 bomberos, 60 bomberos, en ese número andamos, que sacaron notas superiores a 8. Entonces esos hacen una segunda parte ahora y después le quedarían dos partes más, donde van a terminar siendo certificados para ser brigadistas. Esto de este fin de semana se dicta en el cuartel, los bomberos van a estar caminando, se los va a ver porque van a hacer trabajo nocturno y diurno, con GPS y con brújulas, o sea, van a estar en algún sector de la villa, se los va a ver hasta altas horas de la noche, madrugada del domingo, y bueno, va a culminar con una práctica el día domingo después del mediodía, cuando, bueno, van a almorzar también en el cuartel y posteriormente viene el examen y esperar la próxima fecha, que creemos que es en noviembre, pero ya no va a ser en la villa, sino va a ser en otro lado, donde van a hacer la tercera parte del curso esto, que es, primero, auxilio en zona agreste, ¿no? Esto es para que el bombero aprenda a inmovilizar a un compañero o alguna persona si está en la montaña y, bueno, de repente sufre un accidente, bueno, puede ser inmovilizado, ¿no? Está destinado justamente a los bomberos nada más, no es abierto al público, sino específicamente a los bomberos de toda la provincia de Córdoba. ¿Tienes lo dictan y si hay bomberos locales que participan también, que asisten? No, en este caso no, porque nosotros tuvimos un participante, pero después tuvo un pequeño inconveniente, no terminó de hacer el examen, entonces quedó afuera del curso, pero sí vamos a tener bomberos nuestros como oyentes, ¿no? Este curso está dictado por el centro de capacitación a través del Departamento de Incendios Forestales y los instructores son el jefe de Olver, que es militar y es el jefe de los bomberos a su mismo tiempo, y él se dedica a la parte cartografía, ¿no? Bueno, en el ejército se trabaja mucho en eso. Y por otro lado es un bombero de Hernando que también se dedica a la cartografía. Estos bomberos pertenecen a la región del 5, o sea que es la zona de Embalse hasta Río Cuarto para que tengan un parámetro, y bueno, son instructores del Departamento y de la Federación exclusivamente en este tema de manejo de cartografía y brújula y GPS, ¿no? ¡Gracias!